¡Suscríbete al canal! 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 nada con exceso, todo con la vida vas para acá, si no lo vas a tirar en las caleras eso, eso abajo en el gancho el último y nos vamos el último y nos vamos mi Alex acabalo a huevo, a huevo no pasa nada, emputate con ese pinche putazo y ataca abajo, tienes abajo tienes abajo Alex tienes las costillas, tienes los laterales eso dale, dale, ahí no lo dejes respirar gancho, gancho abajo sepárense dale, dale hijo, no dejes que te desanguatees Alex, tienes abajo chau, 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 ch Todo lo que es en la industria cirugía es pesados, grandes, dificultos. El trabajar allí no era cualquier cosa, era a pura mano y fuerza física. Los tres turnos, lloviendo, haciendo frío, haciendo calor, de todas maneras se trabajaban los tres turnos. En cualquier parte, en cualquier oficio de allí, había perdido como que era. Por eso debía de tener uno mucho cuidadito. Empecé yo, puede decirse que es de mera banca, cargando carritos de carbón para alimentar el horno alto. A uno nos tocaba agarrar piedra, los carritos. A otro nos tocaba metal, a la cantidad de 500 kilos. Subiría por unos carriles, ¿verdad?, para luego vaciar el material en el horno. Enamorado uno de esos, dice que todo hombre tiene un poquito de poeta. Era un proceso muy bonito, ¿verdad?, porque pues veía a uno llegar piedras y luego verlo ya salir. Y decía a uno, qué bonito se ve el fierro dulce. Y decía a un compañero, pues ve, y dale una probadita a ver si está dulce. El fierro fundido, llenaba las canales. Llega al destaltador. La escoria se va hacia un lado, por arriba. El fierro pasa por abajo. Se va hacia la soya externa. Y la escoria se va hacia el patio de escoria. Lo más difícil era el ser canalero. Canalero por el peligro que había ahí. Muchas veces en Monterrey tenemos 40 grados centígrados a la sombra. Pues imagínense en esos canales qué temperatura sería el barco. Y entonces se acciona el cristón para taponar a esta mujer. Es decir, lo ha descansionado en toda la ciudad. Es decir, lo ha descansionado en toda la ciudad. Era un símbolo en la ciudad de Monterrey. Hoy gracias a Dios por trabajar con Lidora. Llega al destino. 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 y pues ahí en esquinas nos dejó el camión entonces pues no nos deja tan cerquita y caminar para llegar a nuestra casa donde se acomoda la mochila vamos caminando para que usted vea el recorrido vamos a caminar pero vamos a ir grabando las calles así son las paredes ay perdón, me pensé un poco que sí, acá está bonito en condición física como verán, pues no es muy buena casi en cada esquina hay una cama de seguridad ¿por qué? pues una vez más es importante que la población o cuando menos la mejor este foco de ahí no es un foco que no se ve sí, es una cámara y bueno, vamos a pasar a la tienda con boleto queremos llegar a cenar ahorita, ahí hay una tienda ya casi llegamos a nuestra casa ¿a la esquina? ¿a dónde está nuestra casa? es un pollo de la tienda con boleto y mi colito me he seguido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero de... ¡Voy! ¡Aunto! Este evento es patrocinado por Seca Eventos ¡Espuma de tu fiesta! ¡Dale! ¡Dale un golpe a ese pendejo! Puedes tirar el putazo y agacharte hijo Nada con exceso Tira el putazo y te agachas al mismo tiempo para que... Mídelo donde viene y ahí es donde te esquivas ¡Eso! ¡Eso! Ese era abajo hijo en la panza Ese era abajo Este para acá Va No la piensen, no la piensen Alex, abajo ¿Tienes abajo, Alex? ¿Tienes abajo, tienes abajo, Jesús? ¡Eso! Quiero derecha ahí, Alex Tienes abajo, ¿Tienes abajo? ¡Tienen abajo! ¡Agarro, mamadraso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! Decisión Abajo mi Alexi, es que no entran arriba, abajo Con la izquierda se tira Este cabo la te tira un putazo Gracias por ver el video 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 Y 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